Este sábado en Más Deportes Concluyó una fase de dudas Los Tiburones Rojos de Veracruz tienen la gran oportunidad De recomponer la ruta El partido que puede cambiar la historia de la temporada No te pierdas la temporada de los Tiburones Rojos por Más Deportes Tiburones Rojos contra Leones de la UDG Sigue la batalla por el ascenso Por la señal única de Más Deportes Más Deportes